Estas armas fueron entregadas por los ciudadanos que hacen parte del grupo de cooperantes de la zona rural de la Policía Nacional. Los líderes comunitarios cambiaron sus escopetas, armas, hechizas y carabinas por mercados. El día de hoy hemos logrado con la capacidad de prevención institucional gestionar un plan desarme con todos los miembros de la red de cooperantes del sector rural, colindantes con la vía nacional, quienes se han unido a esta campaña con fines de promover la prevención del homicidio que tanto nos afecta sobre todo para la seguridad ciudadana. Con esta iniciativa la policía busca erradicar los robos con armas de fuego en carretera y la violencia. No es para nadie un secreto que la delincuencia está presente en todos los sectores del país, entonces es importante también desarmar a los miembros de las redes de apoyo que ayudan a la policía. Y una recomendación especial no solo es desarmarnos con este tipo de actividades, sino también desarmar nuestros corazones para poder mantener una convivencia tranquila y en paz. 15 armas fueron recuperadas por las autoridades, armas que en su mayoría eran utilizadas por sus propietarios para seguridad personal. Las armas entregadas eran destruidas por las autoridades. Sí, 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 sí.